Música Buenas noches damas y caballeros Les saluda Pepe Mendoza, heladero del desierto Feliz martes 26 de febrero del año de nuestro señor 2019 Saludcita por eso Para presentarles a ustedes el nuevo proyecto Terminamos Servidor Les presento a ustedes el bajo quinto Black Magic 2 Como ya ha quedado notizado Este bajo quinto es mi buen Jesús García Longoria De allá de Lampazos, Nuevo León Que me honró con su confianza, me honró con su preferencia Aquí ya les estoy mostrando a él su precioso bajo quinto Black Magic Mire usted nada más Este bajo quinto es un... Tiene caja tradicional Jumbo Como podrán apreciar ahí Con el diseño de cuerno exclusivo del lobo del desierto El acabado piano El verdadero negro piano Como se le conoce por ahí A un acabado alto brillo Este... En toda su... Su caja con sus bordes Con sus contornos en color blanco Eh... Su puente de ébano Modelado también en color negro mate Trae una pequeña mica Casi imperceptible Ahí la podemos apreciar En... En... En la parte Donde viene La acción de la púa Para protección Muy discreto Muy sobrio Un instrumento Definitivamente Eh... Muy, muy elegante De acuerdo Sobriedad es lo que Este bajo quinto grita De acuerdo Vamos a ver ahora su diapasón En palo rosa pinto Como podemos apreciar ahí El buen... Este... Jesús García Longoria Me pidió que pusiera Que colocara ahí En el diapasón El nombre de Dante En su diapasón De palo rosa También en acabado espejo Como pueden apreciar amigos Ahí Vamos a checar su pala Tipo Gibson Les Paul Con su maquinaria individual Ahí está la marca De un servidor En laudero de Cierta Caballeros Vamos a checarlo En su parte de atrás Su brazo En acabado espejo Natural Este... De maple Eh... También en acabado espejo Ahí está su maquinaria individual Eh... Negra sellada Con su detalle En su parte Trasera del brazo Obviamente Su pin Para el talín Ya colocado En esta parte Como siempre digo En mis instrumentos Aclaro Esta es una técnica Este... Que desarrollamos Aquí en laudero del desierto En lo que es su brazo Atornillado al cuerpo Unido a una masa Super fuerte Para proveer Toda la resistencia Que el instrumento Necesita Para evitar Arqueamientos Para evitar Abumbamientos Del... Del... Del fondo Hundimiento De la tapa Y obviamente Arqueamiento Del brazo Este... Que da el traste Como usted sabe Con la altura De sus cuerdas Por este medio ¿De acuerdo? Así aunado Obviamente A su varilla Activa De brazo También desarrollada Por un servidor Esta tapita Aquí representa La entrada Para la varilla Activa Que ejerce Una fuerza Contraria A la tensión Natural De las cuerdas Para Que en el momento Que las cuerdas Ejerzan tensión El... El... La varilla Empieza a funcionar Para mantener Mire usted El instrumento Recto Como una flecha Por muchos años Obviamente Aunado También A su puente Reforzado Este... Con toda Eh... La... La fuerza Para soportar Sin problemas Esta tensión Tan alta Este... De los bajos quintos Es una tensión Tan... Fuerte Como en casi Ningún instrumento De... De cuerda Ni la doserola En cuerdas dobles Tiene la tensión Que tiene el bajo quinto ¿De acuerdo? Vamos a checar Su sonido Este... Ya dimos Una pequeña prueba Al sonido Como podemos ver El instrumento Tiene muy buena Respuesta al sonido Con muy poquita Acción de la prueba ¿De acuerdo? Vamos a checar Su octavación Aquí en su traste Cinco Traste siete Y la prueba Maestra de octavación Su traste doce El armónico Perfectamente definido Eso quiere decir Que la nota Que usted ponga Aquí antes De su octava Debe ser la misma Después de su octava En cuerda abierta En cuerda pisada La misma afinación Para que usted No ande haciendo Afinaciones raras Que toquen aquí Con los dedos Que de aquí para acá Nomás estos dos No, no, no Otra cosa que me gusta Aquí mostrar En cortito De la altura De sus cuerdas caballeras Es una altura De cuerdas Muy, muy profesional Este Literalmente Embarradas al diapasón Sin proveer Ningún tipo De trasteo Es una Altura muy delicada Porque un poquito Más Trastea Un poquito arriba Y ya está duro Para tocar De acuerdo Aquí manejamos Un justo medio Mire usted Tanto en la parte De abajo Como en la parte De arriba De acuerdo Para que usted Pueda hacer sus figuras Aquí en esta parte Donde todos sufren Sus arrastres Y tocar Con comidad Cinco o seis horas O las que se quiera Aventar mi buen Dante Con su precioso Bajo quinto Black Magic Vamos a darle Otra vuelta A este hermoso Bajo quinto A mi me encantan Este tipo de instrumentos La sobriedad Este El tipo de acabado Este Da una impresión Muy muy elegante Es un instrumento Verdaderamente De gala Este Aquí se me olvidó Comentarle Ya tienen Bien preparado Para Parece que el buen Dante Le van a colocar Por ahí una pastilla MG Ya vienen preparado Este Para Colocarla Muy muy fácil No tiene mucho problema Ese tipo de pastillas De acuerdo Hasta después Este Aquí está Ya listo Su mojo quinto Mi buen Jesús García Longoria De Lampasos Nuevo León Gracias por su confianza Su preferencia Cuando usted me diga Échemelo para acá Se lo mandamos Dios los bendiga Piense mucho Hasta la próxima